Un nuevo video, este ejemplar más conocido como Tuzero, en algunos lugares se conoce como Corbatita y en otros como Bengali, escucha este canto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si te gusta este canal solo tienes que suscribirte y tocar la campanita, te notificará cada vez que suba un nuevo video como este. Si te gustó el video dale me gusta y no te olvides de suscribirte.